En medio de aquellos pinos, una mula descansaba, se miraba fatigada La mula estaba cargada, y no una carga cualquiera, cien kilos de Colombia La sierra era muy quebrada, y muy poco transitada, por eso a lomo de mula sacaban la hierba mala Pero al realizar la entrega, una mula les faltaba Un boludo del gobierno, en un vuelo de rutina, se metió para quebrada, en busca de hierba fina Cuando vieron que las mulas, por el camino hacían finas El comandante les dice, ya se nos adelantaron Las mulas ya van cargadas, la hierba ya cosecharon Vamos a rodear el cerro, pa' quitarle los sembrados Ya ahí se va toda la raza mañosa y hervera de la sierra En el filo de la sierra, un avión aterrizaba Celulares de prepaga, no dejaban de sonar Tiene problemas mi gente, con un retén militar El boludo está blindado, me acaban de confirmar No le disparen al vidrio, daño no le va a causar Tienen que pegarle arriba, para poderlo tumbar Compa le llamo de nuevo, no apague su celular La carga vamos llegando, no vayan a despegar El peligro ya pasamos, pronto estará en Culiacán La mula sigue cargada, por la sierra anda vagando Mucha gente ya la ha visto, pero se sigue de largo Nadie quiere compromisos, hay que seguirla mirando